Voy a dar la bienvenida, ya ha estado, es amiga de la casa, Paula Martínez Álvarez. Ella es directora de comunicaciones de la Fundación ACNUR Argentina. Y bueno, le hemos invitado porque tiene algo para contarnos y para promocionar, para invitarnos a todos. Así que buenas tardes, Paula. ¿Cómo estás? Hola, Guillermina. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Yo ya he visto en las redes que el martes que viene, el 24, tienen un gran evento y bueno, queremos que en unos minutos nos cuentes de qué se trata y cómo la gente puede participar. Bueno, buenísimo. Primero, gracias por el espacio y por dejarnos contar a tu audiencia este gran evento que estamos analizando, como mencionabas, desde Fundación ACNUR. Estamos el próximo martes 24 de septiembre en el Teatro de la Enreche. Estamos realizando el quinto concierto anual con los refugiados. Es un concierto que desde 2020 estamos realizando desde la filmación. Se inició de manera virtual. El año pasado se realizó de manera presencial por primera vez en el Teatro Ópera. Y este año cruzamos la calle Corrientes y llegamos al Teatro Gran Rec. Va a ser un encuentro a total beneficio de las 120 millones de personas refugiadas y desfazadas del mundo y que va a contar con la participación de más de 30 músicos en escena con artistas muy conocidos por todos como Soledad, como Juan Carlos Baglietto, Aire, Sandra Mianovic, Richard Coleman, Ariad Riz, La Charo con Isla. Bueno, es una lista muy, muy larga por suerte de artistas que donan su tiempo y su talento para ofrecernos un show de más de dos horas con temas propios y temas conocidos por todos, ¿no? Así que es realmente una noche para disfrutar y para que, bueno, la música sea un puente de integración para ayudar a todas esas personas refugiadas y desfazadas del mundo. Las entradas, para todos aquellos que se quieran fumar, ya estamos en la última semana de venta, así que pueden ir rápido ahora a comprar en tuentrada.com. Están desde 13.000 pesos disponibles las entradas. Y ya con una entrada no solo van a poder venir y disfrutar de este show, sino también enviar ayuda directa a aquellos que lo han perdido todo, ¿no? Paula, entonces, reiteramos, esto es el 24 de septiembre, ¿a qué hora? A las 20.30 horas, en el Teatro Gran Red, y las entradas están en tuentrada.com, se compran ahí desde la web. Solamente vía web, no es que la gente, a ver, nosotros tenemos el teatro prácticamente a la vuelta de la radio. No es que uno dice, ahora salgo de la radio y compro la entrada, solamente por tuentrada.com. No, de manera presencial, solo en los puestos de venta de tuentrada, que están en la calle Villamonte. En el teatro directamente no. Bueno, Paula, sabía de estos conciertos, me acuerdo que una vez hemos hablado de cuando se tuvo que hacer en formato virtual, ¿no? Por la situación que estábamos atravesando en el mundo. Pero bueno, qué bueno que han podido crecer, y hoy ya estamos hablando de un gran rex, una sala, bueno, de unas dimensiones considerables. Así que eso también da cuenta de la solidaridad de la gente que, año tras año, va tomando conciencia de esta problemática que tiene que ver con la gente que tiene que dejar todo para convertirse en refugiado. Sí, y habla también de la solidaridad de los artistas, iba a decir, de que nos han acompañado a lo largo de estos años. Hemos tenido la participación de Abel Pinto, de León Gieco, de Pedro Aznar, y este año la verdad es que todos los artistas que nos acompañan están súper comprometidos, así que estamos muy contentos. Y esto de que la gente nos siga acompañando y que seamos cada vez más los que vivimos este concierto. Y que luego, para aquellas personas que quizás te están escuchando desde otras provincias del país, en noviembre se va a estar transmitiendo por Telefe. Así que quien le interese no se va a quedar con las ganas y va a poder verlo por televisión. Pero bueno, todos los que quieran venir, tuentrada.com, están ahí disponibles las entradas para el show que es este próximo martes. Te comprometo, Paula, para que llegado noviembre nos acerques la información para desde nuestro humilde lugar sumarnos y ayudar a difundir. Bueno, muchísimas gracias, Guillermina, por el espacio siempre. Muchos éxitos, hasta pronto. Gracias, chao, chao.